Bueno, es un nuevo programa que empieza mañana, destinado a 500 personas que a los 7 meses vamos a medir el impacto y si es positivo se va a extender al resto de personas que recuperen la libertad. Lo que buscas como objetivo es reducir la reincidencia y prevenir situaciones de calle. Cuando hablamos de reincidencia estamos hablando de un 70%. Cuando hablamos de situaciones de calle, el 53% de las personas que se encontraban en la intemperie en el último relevamiento habían estado en algún momento privadas de libertad. A estos porcentajes hay que agregarle que actualmente salen 26 personas de la cárcel por día. Cuando vamos al año 2019, por ejemplo, eran 19. O sea que el año 2023 va a tener aproximadamente 2.500 personas más que salieron de la cárcel que lo que fueron en el año 2019. Entonces, tenemos que claramente generar acciones nuevas. El PIA es un plan de inclusión asistida que busca generar una contención mayor. Entonces, cuando una persona recupera la libertad va a tener mucha más contención y acompañamiento social. Incluso la intervención empieza antes de que recupere la libertad. Va a tener una cantidad de apoyo emocional buscando revincular, por ejemplo, con su familia de origen, o si tiene un problema de adicciones, buscar el tratamiento correspondiente. Va a brindar una cantidad de prestaciones socioeconómicas. Por ejemplo, va a generar un cupo en algún dispositivo del Instituto Nacional de Alimentación, da resguardo en alguno de los centros del Ministerio de Desarrollo Social, se va a dar una tarjeta social de 1.640 pesos por mes para poder contemplar sus gastos personales, van a haber presupuestos para boletos y poder desplazarse, va a tener asistencia legal y van a estar incluidos en todos los programas de trabajo protegido y de formación del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, toda esta contención social con herramientas y con oportunidades se va a analizar el resultado a los 7 meses. De acuerdo a lo que hay en los resultados, que estamos convencidos que es una herramienta muy valiosa, si los resultados son los esperados, se van a extender al resto de las personas que recuperan la libertad. Pero fíjense el alcance del problema. De los primeros 56 que mañana ya estarían en condiciones de empezar, de los primeros 56 que están seleccionados, 52 iban a salir del sistema penitenciario sin la sede de la identidad. O sea, sin identificación para un trámite. Obviamente que estamos hablando de casos de muchísima exclusión. Entonces buscamos revertir esa situación de exclusión, dar una mayor contención social y bajar los niveles de reincidencia y situación de calle. ¿Esos presos generalmente terminan viviendo en la calle después? Muchos sí. Sí, te decía, de todos los relevamientos de correr de los años, prácticamente la mitad, por lo menos de personas que se encuentran en situación de intemperie, en algunos momentos estuvieron privadas de libertad. Entonces ahí vemos que hay un círculo vicioso, directo, entre la privación de libertad, situación de calle, privación de libertad. De hecho, la mitad de los relevados en el último censo llegaron a estar hasta tres veces privadas de libertad. Y si vamos a los datos de reincidencia que por primera vez se presentaron hace un tiempo atrás, estamos hablando que nuestro país tiene un 70% de reincidencia. Entonces, si no se generan alternativas y oportunidades, estamos dejando el camino de lo que no queremos, que es reincidencia de situación de calle. Por eso viene este programa que hicimos con el Ministerio del Interior, bueno, por supuesto el Ministerio de Desarrollo Social y el comisionado parlamentario, que con la contención desde lo emocional, prestaciones socioeconómicas y mucho seguimiento, buscamos revertir situaciones lamentablemente históricas. Estamos en vivo para desarrollado, Ministro. A breve resumen, ¿qué es lo que se le va a estar entregando y cuándo se empieza a incrementar y cuántos son los beneficiarios? Empieza mañana, 500 beneficiarios van a tener asignado un comedor o un dispositivo para alimentarse, de los que tienen IES, un centro de resguardo, van a tener una tarjeta social de 1.640 pesos por mes para atender sus gastos personales, van a tener recursos para traslados a través de boletos, van a tener asistencia legal y van a estar incluidos en programas de formación y oportunidades laborales del Ministerio de Desarrollo Social. A los 7 meses vamos a medir el impacto en reincidencia y situación de calle y si los resultados son los que esperamos, se va a extender al resto de las personas que recuperen la libertad. Son personas que están evidentemente cumpliendo condenes y recuperan la libertad. ¿Cómo se los selecciona? Porque van a ser mañana 56, pero en total 500. Por sorteo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser en azar para poder medir sin ningún tipo de afección con respecto a datos de reincidencia y situación de calle. Así como se da situación de calle o se da reincidencia porque se toma un análisis, por ejemplo en el CONCAR, acá se va a tomar al azar el mismo análisis a los 7 meses para medir el impacto de esta nueva política nacional que estamos convencidos que va a revertir esta situación. Estos 56 que recuperan la libertad el día de mañana, ¿cómo fue la preparación los días antes a recuperar la libertad con esto que van a tener? Primero se les avisó que va a haber un técnico del Ministerio de Desarrollo Social que tuvo entrevistas y que lo va a estar acompañando cuando recupere la libertad. Conteniéndolo, o sea, coordinando reuniones, que diga y lo llame, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? ¿Tenés familia? ¿Hablaste con tu familia? ¿Tenés algún tipo de adicción? ¿Estamos haciendo convenios con comunidades terapéuticas y centros de adicciones? ¿Querés que te derivamos a uno? Le avisa las prestaciones socioeconómicas que va a tener y durante estos 7 meses va a tener estas prestaciones emocionales y socioeconómicas, al tiempo que la persona se tiene que presentar cada determinado tiempo para tener esta puesta a punto con el técnico social. Decía que de esos 56, la inmensa mayoría no tenía ni siquiera documento de identidad. 52 de 56, solo 4 tenían documento de identidad. Ustedes fíjense en la situación que sale esa persona, sin identificación, sin poder hacer un trámite y ya absolutamente excluido de la sociedad. Entonces, nosotros conocemos las historias de superación, sabemos que es posible. El presidente siempre dice dos frases que es la síntesis del espíritu de este proyecto. Una es que el hombre no es el lobo del hombre. Y la otra, que el optimismo tiene que estar basado en evidencia. Nosotros tenemos las dos. Creemos que el hombre no es el lobo del hombre, que conocer las historias nos hace entender y nos da explicación que no es justificación y que en base a una cantidad de resultados que ya estamos teniendo de gente que está trabajando, gente que ya se reinsertó, nos permite ser optimistas. Mañana primera etapa, ¿cuándo es la segunda? No, ya empiezan los primeros durante diciembre, se van a incorporar los primeros 56 y así paulatinamente hasta alcanzar a 500. ¿Cuándo es el sorteo? No. Ya se están haciendo los sorteos, la selección, hasta el sorteo ya se viene haciendo. Cuando se alcance 500, ahí después se va a medir el impacto de la política pública y una vez medido el impacto, veremos o no, esperamos que sí. ¿Lugar donde dormir también, entonces? Sí, sí, claro, centro, dispositivos para alimentarse, la tarjeta social, los boletos, asistencia legal, participación en programas de formación del Mides, participación en programas de formación. Y si funciona bien, ¿cuántos presos más van a ingresar en este programa? Yo creo que hay que ir hacia la generalidad. Hoy, como te decía, salen 26 personas por día de la cárcel. Van a ser 2.555 más personas que salen de la cárcel que, por ejemplo, el año 2019. Si no damos herramientas y oportunidades en vaso a los porcentajes que le decía, claramente estamos siendo parciales en muchas secciones. Ministro, los trabajadores de un Mides se manifestaron en la puerta, le entregaron un petitorio al presidente de la República para atender una situación que dicen es la regularización de sus contratos y la baja salarial. ¿En qué está esta situación? No, vamos a hacer. El reclamo histórico, creo que ustedes hasta estaban al tanto, durante años estaban pidiendo regularizarse. ¿Saben en qué periodo se regularizaron o se van a regularizar y se está implementando la regularización? En este. Entonces, la verdad que me sorprende que al gobierno que llevó adelante la regularización le estén haciendo un protesta que obedece un reclamo histórico en donde las administraciones anteriores no se hacía eco de esa solicitud. ¿Por qué dicen que van a perder salario? Porque ellos lo que dicen es que se hace la regulación y se pierde el salario en lo que le presentaron en carta además al presidente de la República cuando ingresaba acá al Ministerio. No la leí, voy a leer el objetivo. ¿Se reclamaba la regularización? Sí. ¿Se reclamaron en periodos pasados? Sí. ¿Se regularizaron? No. ¿En este se reclama? Sí. ¿Se regularizaron? Sí. Por tanto, cuando el pataleo se da de estas formatos, yo sinceramente no entiendo, pero tampoco puedo interpretar ni conocer la carta porque no la leí. Pero hay una negociación porque el martes van a hacer paro. ¿Por qué están haciendo un recorte de salario con un aumento horario? No. A ver, la regularización es por ley y nosotros estamos amparados a la ley. O sea, cada uno decidía si la solicitud de regularización después procedía a regularizarse o no. No. Pero a ver, vos me estás trasladando lo que se dice y yo te estoy diciendo la normativa. La normativa no obligaba a nadie. Uno rebaja el salario si yo te obligo a hacer determinada acción y te bajo el sueldo. Acá los que se regularizaron fue porque voluntariamente se regularizaron, nadie baja el salario. Y en realidad era un reclamo histórico. Por tanto, desconozco otro tipo de detalle. Es un tema normativo, ni siquiera de interpretación. Es un artículo de la rendición de cuentas. Claro, pero un artículo de la rendición de cuentas que permite la regularización en donde cada funcionario expresa su consentimiento en regularizarse. Nadie obliga. ¿Te implica el aumento horario sin un aumento salarial? Implica cumplimiento de la normativa al 100%. ¿Sorprende el paro entonces el martes? No sé, es por esto. ¿No se entiende el roteo? Sí, es por esto. A ver, reitero. Hace años se reclama la regularización. En este periodo de gobierno se regulariza. Que sigan habiendo reclamos. Y bueno, está en el derecho de quienes lo llevan adelante. Nosotros tenemos el derecho de decir, no solamente que atendimos una reivindicación histórica que anteriormente no tenía éxito, sino que no se obligó absolutamente a nadie a regularizarse. Y todos los que se regularizaron lo hicieron por motus propia de acuerdo al pedido histórico. Hasta ahí es lo que podemos decir. ¿Se conoce algo de esta persona en situación de calle que asesinaron en La Guada? No estoy al tanto de los pormenores. Porque un asesinato es una situación policial. Por lo tanto hay una investigación policial. Cuando se da un hecho, esas características que siempre lamentamos, no nos fijamos las características de la persona y la verdad que no tengo conocimiento policial. ¿Pero tiene un estado de uso de programas, el equipo de calle, alguna información que se tenga sobre la persona? No estoy al tanto del hecho. No estoy al tanto del hecho. Lema, todavía no ha llegado el fentanillo que tanto preocupa en Estados Unidos. ¿Están alertas de que pueda llegar eso a Uruguay? Mirá, tuve conversaciones con la embajadora de Estados Unidos. Justamente tuvimos una reunión acá hace pocos días porque tenemos obviamente una preocupación con ese tema. Llegan videos de diferentes lugares en cómo son las consecuencias tan dramáticas para las personas. Y el otro día me comuniqué con el canciller y también lo estuvimos hablando con Nicolás Martinelli de siempre estar con la guardia alta para tratar de evitar ese tipo de llegada porque claramente las formas y lo que producen las personas es extremadamente dramático. Por lo tanto, todo lo que está en nuestro alcance y las coordinaciones necesarias, por supuesto que las llevamos adelante. Todos sabemos cuál fue el efecto del PACO, la pasta base cuando llegó. Sabíamos que llegaba, llegó y cómo destruyó a la sociedad. Esto si llega es terrible también. Bueno, por supuesto, por supuesto que es un problema. De hecho, la embajadora de Estados Unidos, no quiero cometer una infidencia, pero quiero detallar un poco de lo que hablamos. Me dijo que ella tenía entendido que estaba en Argentina. Por tanto, a ver, no lo estoy notificando formalmente. O sea, estábamos en una conversación en donde intercambiamos informaciones que pueda tener uno u otro. Habrá que ver si efectivamente es así. Y por eso estamos haciendo esa rondilla de llamados a los efectos de levantar la guardia por lo traumático del tema.